Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021 y bueno, aunque ya los profes empezamos a ir a los centros, ahí esta semana pasa a examinar y esta otra, bueno, pues ya empezamos con reuniones de departamento, con claustros y, bueno, temas de horarios. Los alumnos empiezan la semana que viene, pero los papás están, bueno, pues como veis ahí, y planteándose si es verdad que la educación es gratuita, ¿no? Cierto es que hasta el final del bachillerato, incluso por eso se llama hasta cuarto de la ESO enseñanza secundaria y obligatoria, pues lo que sería la matrícula, salvo que se vaya a la privada o a la concertada, pues es gratuita, se paga solo una pequeña cantidad por, bueno, por el seguro escolar, ya en la universidad las cosas son distintas, ¿no? Y en España, especialmente, el caso español es bastante sagrante porque, pues, los estudios universitarios son muy caros, los alumnos cuando acaben los grados están casi obligados a hacer un máster para poder trabajar, puesto que la reducción de los años de lo que era la licenciatura de los grados obliga a que luego tenga que hacer un máster para poder trabajar, ¿no? Y los precios de, tanto de los grados como de los másteres en España son bastante caros, ¿no? Bueno, cierto es que este último gobierno volvió otra vez a incrementar, creo que no en lo que debería ser necesario el volumen de becas y la cantidad de las mismas, ¿no? En otros países, pues, por ejemplo, como en los del norte, Dinamarca, Francia, Noruega, Finlandia, de Holanda y Alemania para arriba, bueno, pues lo que la gente hace es, cuando están estudiando, tienen una ayuda que, bien, pues, por transferencia intergeneracional de gente que en su momento la recibió y una vez que terminan los estudios empiecen a trabajar y hacen una aportación, una parte de lo que sería su sueldo para ayudar a que las generaciones que vienen después puedan mantenerse y puedan estar trabajando y estudiando, incluso en algunos casos trabajando en medias jornadas para poder financiarse los estudios, ¿no? Eso en España no pasa y ocurre que, pues, a lo mejor mucha gente que podría estudiar en la universidad no puede por el tema económico, ¿no? Pero donde yo quería hacer hincapié y el tema de, bueno, pues, de los libros, ¿no? Sabéis, los que sois padres, lo que cuesta, pues, empezar el curso, un alumno, pues, el precio de un libro, de cualquier editorial, porque funcionan como oligopolios colusivos, o sea, como marquen los precios, son pequeños editoriales, pequeño número de editoriales les que surten el mercado nacional, pues, pueden establecer los precios que ellos les ganan porque, generalmente, si quieres ir a clase tienes que tener un libro, por ejemplo, en el caso de economía yo siempre trabajo sin libro, pero en la mayor parte de las asignaturas se trabaja con un libro, que podemos estar hablando de 30, 40, 50 euros, ¿no? Eso multiplicado por 8 asignaturas, aparte de libretes, mochiles y la ropa del crío o de la cría cuando empieza la clase, o del adolescente o del adolescente, o del joven que está estudiando en secundaria bachiller, significa, pues, un buen mordisco en lo que sería la riqueza familiar siempre que empieza el curso, ¿no? Yo no estoy tirando piedras contra los comerciales que trabajen en análisis editoriales, sí que creo que, de alguna manera, habría que establecer unos precios máximos o determinar vías subvenciones de la correspondiente consejería o del correspondiente ministerio para que se, pues, minorase bastante la cuantía del desembolso en materia de pago de libros por las familias, ¿no? Funcionen a veces los préstamos de libros, pero daros cuenta que más de tres años, cada tres años se cambian, se suelen cambiar los libros en los centros y, en muchas ocasiones, pues, estamos hablando con que los libros, bueno, pues, cualquier tipo de libro con el uso se deteriora, ¿no? Y los chavales que son jóvenes, bueno, pues, 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 más que lo que podría cuidar un adulto los libros, ¿no? Luego, el tema de los sapas, les ayudes, el tema de esos préstamos de libros o estos, pues, con donaciones de, no sé, de paso de libros de generación o de padres, o no de padres e hijos, sino de hermanos mayores a menores, son buenos, pero siempre hay el problema, el hándicap de los tres años de vigencia y que el deterioro de los libros obliga a que cada cierto tiempo se vuelvan a comprar, ¿no? En algunas ocasiones hay gente que da dinero para ayudar a los sapas de un determinado centro, pero lo importante sería que se redujese, como digo, el valor de la cuantía de estos 500, 600 o 700 euros que cada familia tiene que desembolsar, ¿no? Por eso, quizás, el tema de establecer unos precios máximos, unos topes o que la administración correspondiente estableciese, bueno, pues, unas ayudes a fondo perdido para que las familias pudiesen, de verdad, disfrutar de una educación gratuita que ya la única manera que, a cualquier nivel, sea la ESO, sea la FP, sea la universidad, nos permita poder desarrollarnos como la Constitución dice, como ciudadanos libres y capaces de desenvolvernos en un mercado de trabajo o en una sociedad cambiante y hostil como la que tenemos. Gracias por vuestra presencia en el canal, como siempre, podéis hacer con el vídeo lo que queráis porque sí que este tipo de documentación visual y online va como licencia Craticomos, es decir, gratuita y por ello podéis hacer con él lo que queráis. Hasta la próxima y un abrazo.